¿Qué pasa con los gobiernos? Y muchas peticiones, pero nunca nos dieron oído y ahora estamos viendo culminar esta obra. ¿Cuáles eran los problemas que tenían antes? Bueno, los problemas eran del polvo en el tiempo de verano, mucho polvo en nuestras casas que nos hacía mal para nuestra salud. Ese era el principal problema. ¿Este trabajo conjunto que se ve en municipio, gobierno provincial debe continuar? Sí, eso debe continuar porque eso trae muchos beneficios porque antes trabajaban el uno por un lado, otro por otro lado, ahora todos unidos, entonces hacen buena obra. Mira, esta ha sido una obra que le ha venido postergada por años de años. Hoy Joseph nos ofreció hace un año atrás y se está cumpliendo esta obra que beneficia mucho a este sector de la ciudadela Huiricuña. Y en mi nombre y en nombre de toda la ciudadela quiero agradecerle a Joseph por cumplir su palabra y tenga por seguro que nosotros siempre estaremos junto a él para apoyarlo porque estas son obras que engrandecen a piñas.